Hay mucho apetito en la parte de invertir en compañías israelíes, pero en la parte de ejecución, no sé si también todas las startups, que justo comentaban que se complica muchas veces al momento de ejecutar las aplicaciones de tecnología en mercados latinoamericanos, no tanto por el valor de la tecnología, sino por el tema de la complejidad que implica, pues el programar, especificidades de que si el SAT, que si el otro, no sé si también todas estas empresas están buscando aliados estratégicos para la ejecución de las tecnologías, más allá de la inversión. Justa, esa es justamente una de las áreas más interesantes, porque en el momento en que está la inversión, claro, y que está la potencia, ¿cómo llegas a estos mercados? Y ahí es donde se hacen estas alianzas, ahí es donde entro yo, por ejemplo, a entender ambos mercados, entra Cantera Capital para tratar de hacer estas conexiones con personas en América Latina y explicarles al israelí cómo es que se hace, cuál es la mejor manera de entrar al mercado, ¿no? Igual para todo lo que es México como Israel. Sí. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos.